Acuarianos, va siendo hora de empezar a arrojar de vuestras vidas todo aquello que os entorpece y os atrapa y no os deja seguir vuestro camino. A veces las decisiones ni son fáciles de tomar ni cuando se han tomado se pasan por momentos agradables, pero es que en determinadas circunstancias hay que afrontar las situaciones y dar un giro a vuestras vidas. Estáis en un momento propicio para el inicio de nuevas etapas y en predisposición de vivir nuevas sensaciones. El amor es algo que deberíais de solucionar y esto va especialmente dirigido a aquellos que se encuentran en un proceso de ruptura o de estancamiento. La situación económica es otro terreno en el que vendrán cambios cuando toméis las decisiones oportunas y que a veces no os gustará en un principio.